Luchado, sacrificado, pero al final se quedan contentos con estos buenos tres puntos, ¿no? Sí, le agradezco a mi compañero por haber todo en el campo. A seguir igual, ¿no? ¿Qué tiene San Andrés? ¿Qué ha tenido San Andrés en estas tres primeras jornadas para ser el primero, a ti? ¿A qué parece? A la gana que puso el grupo. Contento, contento. En pocas palabras es San Andrés. Es un jugador que habla en la cancha, ¿no? Renzo Párez. Ahora se viene una segunda rueda. Seguramente ya han conocido a los rivales. Y más complicado, ¿no? Hay que poner un poco más de lo que se puso en esta primera rueda, ¿no? Sí, claro. Le hemos ganado al saco. Un partido fuerte hoy, ¿no? No vale confiarse en cada partido, ¿no? Y agradezco a mi compañero.